Abre los sabrositos con los nuevos, se llama Sonido Tui-Tui-Tuis Y este es el sabor Carlos Ortiz Y que suene los nuevos nuevecitos ese Y este es el sabor Puras estrellas, puras estrellas, puras estrellas Ortiz El difamado Zorrad Rimos Aves Para el T-Rex Óyala Que suene, que suene, que suene, que suene El Príncipe Rimos Aves Por más que ahora me digas que vas a cantar Oye mi amor Si te perdí Ni lo intentes hablarme Que no lo entiendes No me busques Me digas que vas a cambiar Se llama no lo intentes No lo entiendes Eso te anda por dar de un palo en palo No lo entiendes Un saludo para el tele Toda la gente es a Miguel Papaz Pero no te das cuenta que eres tan egoísta Que me esté muriendo Se llama no me intentes Échale y bebe leche Que suene Ese panchito Chulului Mi saludo sale corto Pero sincero Ruiz El de la Vierta Solero Que vas a cantar El P Oye el P Oye el P Oye el P Oye el P Godinez No lo entiendes Charly Eso es Charly No lo entiendes Pero Ruiz Por más que yo Le digas que cambiar Ese Godinez El Beto Katy Richel Oyeca Nueva York Elizabeth Alexander Misterioso ¡Chulú! 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 Para trabajar a tu cabina Y recuadraré Mis canalitos de por vida Este es mi bandera al lado Tito Toñito nunca se olvida Sanatorio Pepe Ojo Soli Dormi Pali Ale Pali Chukini ¿Por qué no lo entiendes? ¿Qué sabor? Es que ahora me digas que vas a caer Tus mentiras no voy a esconder Diga lo que digas Hable lo que hable Inalcanzables Esa noche para el Gordie B Vicky Josely, Vizela, Jenny Tremendos gratis Hasta la roca Traviasos Esa noche Una mujer como tú Saluda a todos Dale Graciela No que no tomamos la señora Es que ahora me digas que vas a cambiar Tus mentiras no voy a esconder Se siente de la buena La cumbia a abrir el amor La pasión Que toca el corazón Gracias Tuis Hay para empezar la sesión Toñitos de Tapa Guerrero Salida Tuis De suena noche Que suena desde toda la cosa Nueva York Famoso Beto Godinez Hasta ahí señores Los temas cortitos Jesús